Señor, estoy con ustedes, hijos de Espíritu, lectura del Santo Evangelio, según San Juan, gloria a ti, Señor. El primer día de la fiesta de los panes, Asimus, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús, sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos, vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, sin agua, y díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro manda a preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho, y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió, y se lo dio a sus discípulos, diciendo, tome, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron, y les dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volvería a beber del fruto de David, hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los oídos. Palabra del Señor Palabra del Señor Palabra del Señor